Asegura el síndico municipal Ruperto Guriguti Abarrientos que la empresa pasa encargada de la recoja de la basura y su tratamiento está haciendo una buena labor porque él ya constató el servicio que está brindando esta empresa a la población islenia. A petición de algunos ciudadanos nos abocamos a investigar realmente qué es lo que estaba pasando con la basura. En un recorrido que hicimos notamos que la basura se recoge en tiempo y forma de acuerdo al horario que ya tienen los que tienen la concesión de la basura. Lo que hemos visto es que los ciudadanos yo creo que todavía no se acomodan al horario que tienen en cada colonia para que puedan sacar su basura a tiempo. Sin embargo esto no implica que si algún ciudadano ve que hay basura la reporta inmediatamente se manda a recoger para evitar cualquier situación que sea ahí delicada, sobre todo cuando es basura que sabemos que contamina y todo eso. Indicó que él fue al basurero municipal donde verificó que la segunda celda del reino sanitario ya estaba a su límite, pero también se encontró que ya hay una tercera celda disponible para la basura que se está generando. Además vio que el basurero municipal se encuentra en buenas condiciones donde ya no se quema la basura y casi no hay sopilotes. Así es, también detectamos que hay colchones, como tú dices, hay muebles, hay láminas, cosas que el camión no puede recoger, pero que tampoco nos podemos dejar allá. Hay programas que está haciendo desarrollo social donde se va a recoger todo este tipo de cacharros. Y también quiero informarte que me fui personalmente al basurero municipal, estuve ahí de visita, una visita de cortesía que les hice a ellos. Noté que la celda que se inauguró ya estaba a su capacidad, que lo que estaban haciendo, eso marca 6 metros, ya estaban los 6 metros saturados. En los costados de la celda faltaba ahí acomodarle un poquito más de basura, se estaba haciendo y ya la celda que debe de haber alterna ya estaba lista. Inclusive ya se estaba construyendo una alterna que pudiera hacer el refuerzo por cualquier cosa que pudiera pasar. Sopilotes, quiero decirte que ya no había sopilotes, ya no hay mal olor en el basurero y lo que más me extrañó es que ya no hay moscas. Yo creo que sí se está cumpliendo con lo que ya no se está quemando la basura. Ya las cosas que antes hacían daño ya no están sucediendo. Sí había sopilotes porque hay un montículo de basura, pero ya era mínimo, era mínimo a como estaba anteriormente. Inclusive un servidor recibió esta situación de que no se le estaba pagando a PASA cuando el cabildo en pleno se había creado un fideicomiso. Ahí se depositaba el dinero que debe de percibir PASA por esto. Yo personalmente me aboqué con los concesionarios de la basura, los directivos, los más altos que están en consumirlo. Y quiero decirte que no hay ningún problema. Ellos me dicen que está todo cubierto, que la basura va a ser recogida en tiempo y forma y que con el ayuntamiento no tienen ni al ayuntamiento la desadeuda ni ellos la desadeuda en el ayuntamiento. Ahora sí que todo está sano para confundir a todos los ciudadanos. Notivisión Jorge Q, imágenes, Julio May. Gracias. 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 Gracias.